Los hechos recientemente ocurridos en Ucrania, que hemos conocido, pueden eventualmente tener impacto en materia económica. Un primer impacto es en la incertidumbre en los mercados globales. Incertidumbre derivado de la posibilidad de que se frene la reactivación global o de que se generen nuevas presiones inflacionarias en el mundo entero. Esa situación puede llevar a mayores niveles de volatilidad en las tasas de cambio, en el valor de las acciones y también en el precio de los comodities. En segundo lugar, tanto Rusia como Ucrania son exportadores relevantes y significativos para el mundo de agroquímicos e insumos en general para la producción agropecuaria. Este tipo de circunstancias pueden llevar a elevar los costos de esos productos y con ello contribuir a un incremento de los precios del sector agropecuario en el mundo entero. En tercer lugar, puede haber restricciones adicionales en el comercio internacional que afecten la logística en el tránsito de mercancías. Y finalmente, en el caso de países significativos productores de petróleo, como es el caso de Colombia, puede haber un resultado positivo en la medida en la cual un aumento de precios de este commodity puede dar lugar, en primer lugar, en primer lugar, aumento en las exportaciones, en segundo lugar, un mejoramiento neto en las finanzas públicas de nuestro país y en tercer lugar, de existir mayores niveles de producción, también a un aumento en el crecimiento de la economía. En cualquiera de los casos, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estaremos atentos al devenir de esta circunstancia y a ir tomando las medidas y haciendo monitoreo permanente que se necesite respecto de las mismas.